El gobierno argentino reiteró que no hay posibilidad de ninguna negociación ni acuerdos si los fondos buitres no accedían a pedirle al juez estadounidense Tomás Griesa que suspendiera el bloqueo a los pagos de los bonos reestructurados y postergue la ejecución de su sentencia hasta el fin de año. Y bueno, vamos a ver todos los detalles de todo lo que ocurrió este día, un día clave en Argentina. Argentina no resigna su dignidad. El propio jefe de gabinete, Jorge Capitanich, reiteró que ha habido una mala praxis del poder judicial de los Estados Unidos en el litigio con los fondos buitres. Si hay un juez que se confunde, que no toma decisiones, que es claramente un agente de los fondos buitres, que el mediador es un agente de los fondos buitres, que el poder judicial está cooptado por los fondos buitres, entonces ¿de qué justicia me hablan? ¿Y de qué independencia del poder judicial me hablan? Aquí hay una responsabilidad de un Estado y es la responsabilidad de Estados Unidos. El ministro de Economía, Axel Kicillof, denunció que no tiene dudas de que existen opiniones malintencionadas y malinformadas que solo tratan de perjudicar a la Argentina, jugando a favor de los fondos buitres. La Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago. ¿Por qué entraríamos en cesación de pago teniendo los fondos, teniendo liquidez, solvencia financiera? Es ridículo, es ridículo. Pero el juez ha detenido esos fondos por acción o omisión. El pueblo argentino no es indiferente. A la actitud de la justicia de los Estados Unidos y a la demanda de los fondos buitres, sale a la calle para respaldar lo actuado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay un pueblo que está motivado, organizado, que entiende qué pelea está dando en este momento el gobierno nacional en la figura de nuestra presidenta, en la figura de nuestro ministro de Economía y con todo el apoyo internacional que tiene. Acá se están jugando muchas cosas, por eso hay tanto apoyo. Lo que quieren es destruir un país, destruir una nación, destruir la unidad que viene construyendo Argentina hace 10 años y la expresión de unidad del pueblo, la expresión de apoyo hacia que nosotros tenemos que defender nuestra soberanía se ha expresado acá. Argentina sigue dispuesta a dialogar para consensuar una solución justa, equitativa y sustentable con el 100% de sus acreedores. Pero reiteró que no realizará ninguna acción ilegal que pueda poner en riesgo al pueblo argentino. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.